Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal como hacer el día de hoy vamos a abordar un problema común que muchos usuarios de teléfonos motorolas enfrentan el cual será mi celular motorola no se conecta al wifi y como restaurar los ajustes de conexión así que si has tenido problemas con tu conexión wifi este vídeo es para ti entonces no perdamos más tiempo y comencemos los problemas de conexión wifi pueden ser bastante frustrantes especialmente cuando estás tratando de conectarte a internet afortunadamente existen algunas soluciones que pueden ayudarte a restaurar tu conexión wifi en tu dispositivo motorola lo primero será verificar la red wifi y también la contraseña asegúrate de que tu red wifi esté funcionando de forma correcta puedes hacerlo intentando conectar otros dispositivos a la misma red también asegúrate de estar ingresando la contraseña correcta para tu red wifi ya que un error en la contraseña sería un gran impedimento para que la conexión no sea exitosa el próximo paso es reiniciar ambos dispositivos apaga y enciende tu router ya que esto puede solucionar problemas de conexión temporal también reinicia tu teléfono motorola para refrescar un poco su sistema y eliminar posibles errores temporales también puedes probar con olvidar la red wifi y volver a conectarte para ello ve a configuración redes e internet wifi y selecciona la red wifi a la que estás intentando conectarte y luego toca olvidar después de olvidar esta red debes seleccionar nuevamente la red wifi de la lista y vuelve a ingresar la contraseña para poder conectarte el paso número 4 es restaurar los ajustes de red para ello accede a la configuración de restablecimiento ve a configuración sistema avanzado opciones de restablecimiento y selecciona restablecer wifi datos móviles y bluetooth toca esta opción para restaurar los ajustes de red a su configuración predeterminada esto eliminará todas las conexiones wifi guardadas y otros ajustes de red entonces confirma la acción para restablecer los ajustes de red una vez hecho esto reinicia tu dispositivo y vuelve a conectarte a la red wifi bueno amigos hemos llegado al final de este video pero si este fue de gran utilidad para ti no olvides regalarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima